Comenzando un nuevo año, el 2019, con las ofertas de los cursos de UTN. Los cursos comienzan en abril, estamos inscribiendo en este momento, todo el mes de marzo para las inscripciones, y los cursos, como te dije, comienzan el primero de abril. Tenemos el curso de Secretario Administrativo, Secretariado Jurídico, se abre este año el Auxiliar en Farmacia, tenemos el curso de Mantenimiento Industrial, Electricidad Industrial, Inglés, los distintos niveles de Inglés, y el curso de Refrigeración y Electricidad Doméstica. Aquí estamos para empezar nuevamente Refrigeración, un curso que en el primer año es para la parte familiar o doméstica, que abarca heladeras, aires acondicionados, split, aire acondicionado de ventana, y también se hace una pasada por el aire acondicionado del automotor. Así que es una salida laboral completa en cuanto a la parte básica de refrigeración. Luego podrá el técnico pasar por cursos de alto nivel, como refrigeración comercial o cámaras industriales de frío, pero es otro nivel. Este curso va a durar nueve meses, una vez por semana, todas las semanas de los nueve meses, y está calculado, está probado, ya lo hemos hecho varios años al curso, entonces está comprobado de que es un curso eficiente, y en la forma que se ha difundido el aire acondicionado, es una industria nueva. ¿Se garantiza la parte práctica en este curso? Absolutamente, no hay curso industrial o laboral que se pueda dictar sin práctica, eso no existe, tiene que ser con el trabajo práctico de comprobación de lo que ha aprendido la persona. Silvana, de todas maneras, si bien hoy se hace la presentación, aquellos interesados pueden inscribirse posteriormente. Sí, totalmente, Oscar, tenemos todo marzo, no es cierto, ya después el profe me va diciendo, por supuesto no se extiende, pero sí, pueden venir, los esperamos, y también para los otros cursos. Estamos acá de 18.30 horas a 22 horas. ¡Gracias!